Como lo decías, Laura, esta carrera es de persistencia, de no desesperarse, de rolas, por supuesto, tratar de hacer buenas letras, y pues que contamos con todo su apoyo, y por ahí nos dio la patadita de suerte. Ay, por ahí qué rico, o todo salió. Señor, está hablando bien. Oiga, Javier, nosotros tenemos aquí una sección que se llama Calando a la Banda. Porque ustedes, ¿cuántos años llevan los Calis? Cuatro años. Cuatro años. Sí. O sea, apenas estaban presentándose en los grandes escenarios, y ustedes tienen que estar bien curtidos, chavos. O sea, es piel dura. En la concentración. En la concentración. Ustedes no se pueden desconcentrar. No se pueden desconcentrar. Bajo ninguna circunstancia. O sea, puede haber un incendio y ustedes sigan, el show tiene que continuar. Como los del tío. Diarrea, el show tiene que continuar. Claro. Crudos, el show tiene que continuar. Como los músicos del Titanic, que se está hundiendo el Titanic. Ahí seguían. Ahí seguían a toquitoquí. Entonces, nosotros hemos denominado una sección aquí en Cabina con Laura allí que se llama Calando a la Banda. Ok. ¿En qué consiste? Primero quiero preguntarle la edad a todos. ¿Veintidós? Veintidós. Veinte. Veinte. Con él no. Veinticinco. Veinticinco. Veinticinueve. Diecinueve. Veinte. Bueno, perfecto. De todos son mayor de edad. Entonces, comadre, ok. Entonces, Calando a la Banda, ¿qué significa? ¿De qué se trata? Rosa Concha va a estar aquí. Y ustedes van a cantar una canción. ¿Cuál canción quieran? Una de Julián Álvarez, si quieren. La que quieran. Una de ustedes. Una de ustedes. Rosa Concha va a tratar de distraerlos. Para que ustedes no hagan su trabajo. Pero ustedes tienen que estar concentrados porque es importante que nada los distraiga. ¿Están listos? No se pueden reír. No pueden dejar de cantar. Ustedes tienen que seguir tocando. Rosa Concha va a hacer lo suyo. Y esto se llama. Me prometí, ¿les parece? Me prometí. Ánimo, ánimo. Eso es, Calando a la Banda. Pero me prometí a no volverte a buscar. Estoy sacando fuerza de no sé dónde. Estamos en vivo otra vez en las redes sociales. Tengo que apretar los ojos para no chillar. Me desespera no volver tu vida. El tiempo es el remedio que lo cura todo. Tú me ves sonriendo. Ay. Pero nada es verdad. Si es una pesadilla quiero despertar. Yo te voy a decir una cosa. Tomadre, es que no puede hacerle cosquillas. Perdió usted por primera vez, comadre. No fue cosquilla. Dígale qué fue, mi rey. Dígale qué fue. La frutadita. De pezón. No, comadre. No fue cosquilla. No fue cosquilla. Tiene que, mire. Conejo, ponte así. Venga, venga. Canta, canepo. Canta, canepo. Canta, canepo. Que no me prometí. Ah, no. Vuelve a buscar. Ahí va a echarles la birria. ¿Qué es eso? Espéreme tantito. No fueron las cosquillas. Le apreté su pezoncito suyo de él. O sea, imagínate. Bueno, los Calis pasaron la prueba. Bien. ¡Los Calis! Rosa Concha perdió por apretar. Muy bien. Oye, ¿cómo los podemos encontrar a través de las redes sociales, muchachos? Estamos como los Calis oficial con Z en todas las redes sociales, por favor, para que se vayan a echar una vuelta. Que escuchen este tema. Volví a creer y que se lo dediquen a esa persona tan especial. Mira, si me están escuchando por ahí, tienen por ahí una muchachita que quieren conquistar. Mándenle la canción y yo se lo aseguro que sabes qué. Te va a caer a tus pies. Redondita, ¿eh? Redonda. La escuchamos.